Bienvenidos a Derco Center, Gaxa Perú, aquí en Avenida Paseo de la República 2323 La Victoria. Por el mes de aniversario tenemos promociones, publicidad de todo aquí en Changán. La CS35, la New CS35, desde $17,490 dólares en la versión Luxury. Tenemos la tope de gama, la Unity, la Unity en $26,990 dólares, preciazo. Y lo que nos llegó este mes es espectacular, la Uni-K, la tenemos por allá, la Uni-K es una 4x4 dólares, la tenemos en $34,990 dólares. Todo lo que se imaginó está en este vehículo, tenemos de todo y para todos. Mi nombre es Diego Elías, aquí en Derco Center, Gaxa Perú, mi número celular es el 964-094-673. ¡Nos esperamos! Derco Center, Gaxa Perú. ¡Vamos!